En primer lugar, las tuberías, todo cuando se hizo acá las pruebas de hidráulico, todos están presentes, se han hecho todas las pruebas de hidráulico. Ahorita prácticamente la avanza de... O sea, está en un 80%, falta... Ya se ha hablado de la gente para que la gente acepte. Entonces ahorita, si bien es cierto, esto se ha comportado. Si tú te das cuenta, nosotros hemos sacado, si quieres estar en un técnico, le sacamos de nuevo un material de densidad, y pasa, hecho es ser compactado. Si también acá hay necesidad de estar en un proceso constructivo para uno, y los problemas de inundación, corte, ni peripilado, ni compactado, mejor no es hecho. Entonces tú tampoco puedes compactar más de lo debido, porque vas a provocar la gente más que me guía. Ahorita, como lo dijo, se va a estar iniciando el terreno. ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahorita, en esta zona, ingeniero, ¿cuál es el problema? Mi ingeniero, nosotros lo que pedimos es que se respete el trabajo constructivo nada más. Ya. Y se dé el inicio del reservorio y luego empieza el trabajo de la pavimentación. ¿Verdad? No, entonces paralizamos una hora. Bueno, yo no se escucha. Acá se ha tomado una decisión a nivel de Santa Teresita. Sí. Que se pruebe el reservorio. Sí. Que los deje unos 10 días turnados. Y luego que se suelte la tubería. Eso es lo que estamos reclamando. Urgente. Miren, y como lo vuelvo a repetir, y ustedes también quiero que tengan conocimiento de este tema, ustedes van a ser los beneficiarios de este problema, ¿no? Entonces, yo tampoco, porque yo no quiero ponerme, como le digo, con una de expresa ni nada. Sino que yo también quiero que entiendan unas cosas. Una empresa tiene un plazo. Exacto. Correcto, ¿no? Si bien es cierto, ha habido una observación ahí, ya se está corrigiendo, como se llama el reservorio. Ya se está, sino que tiene su plazo ya, más o menos nosotros calculamos que el miércoles, o jueves ya debe estar operativo, eso ya hay llenado, pero la otra semana. Entonces, si ustedes quieren paralizar, yo no me hago ningún problema paralizado. Ingeniero, disculpen. Entonces, pero eso sí, ojo sí, eso no significa que el proyecto está haciendo mal. Porque, miren, yo les explico a ustedes, como vecinos, de repente ustedes por el desconocimiento no conocen. El sistema constructivo para una pista, es conforme se está haciendo, y ustedes no han visto acá, no solo, sino en todo Casa Grande cuando he hecho una pista, se corta, pasa a la máquina, de ahí ha venido la moto, se perfila, se echa un poco de agua y se compacta en este terreno que está existiendo. Y ahí se echa el hormigón. Entonces, yo pienso que eso, ¿en qué puede afectar la obra? O sea, ¿en qué puede afectar? Porque las tuberías, si hay una ruptura posterior, como dice el señor acá, si hay una ruptura posterior, va a filtrar. Y lamentablemente la empresa va a tener que botar ese material. Como yo le dije al residente, le digo, mira, cuñado, tome el tramo que inicialmente no se coloque el hormigón. A mí, yo también tengo un plazo. Y tengo que... ¡Chino! A mí, a ellos tienen un plazo y no cumplen el plazo, también le ponen una penalidad, ¿no? Entonces le digo, mira, cuñado, al final de cuentas, eso sí, yo te soy sincero, acá se va a colocar el hormigón. Pone los tramos que puedes colocarlo. Colócalo al hormigón. Cuando, si hay alguna registración de agua, va a salir el agua, el agua sale. Sale el hieso, lamentablemente vas a tener que sacarlo de nuevo todo, y botarlo, y hacerlo de nuevo. No, señor, pero ya está todo probado, porque nosotros hemos probado esas cosas. Y todos estamos cuando hemos probado. Está bien, ingeniero. Pero con la prueba... Ingeniero, yo quiero... Usted está hablando, hablamos del proceso constructivo. El proceso constructivo son antes de... Por ejemplo, el reservo de Ociso tuvo sus plazos, tuvo sus observaciones, no tuvo sus fallas, y deberían haberlo corregido en su tiempo. Ofrecieron una semana y no lo han hecho. Ya se está pasando otra semana más. Entonces, mientras no se culmine y no se vea que la cuba llena, no tenga la filtración que ha tenido al inicio, y no se vea dentro del proceso que todas las tuberías, de una vez soltada el agua, no haya filtración. ¿Por qué? Porque no vamos a querer que se eleven los costos, que eso va a ser perjudicado para la empresa, pero de una vez que está el regalo hormigón, van a pasar el afirmado, van a tener que compactarlo. Usted dice que no, que no hay que echar agua. Hay que echar agua porque así usted es recultivo. No, sí. Ya usted lo escuchamos. Entonces, usted como supervisor tiene que sacar cara porque esto quede bien. Como usted dice, yo no estoy en contra de la empresa. Pero mientras no se culmine y no se respete el proceso constructivo, que primero termino mi profesorio, hago las pruebas respectivas, y no hay fallas, nadie se está oponiendo a que se hagan los trabajos, se está oponiendo a que se respete, a que no se está respetando el proceso constructivo, simplemente. Yo termino esto, hago mis pruebas respectivas, y todo está ok, que todo siga. Nadie está en contra de la empresa, ni en contra de los trabajos. Si no, estamos en contra de que no se está respetando lo que es normal. El proceso constructivo dice esto, y los plazos que dieron para hacer ese reservorio se han recontrapasado. Ahora los plazos para hacer este proyecto son seis meses, que es bastante para lo que tienen que hacer. Ya, a ver, un ratito, por parte, ya. Primero, tú dices que nosotros nos ofrecimos una semana. Eso es mentira. ¿Quién te habrá dicho? Acá, eso se tiene que... Se ha mandado todo el sistema interior de la Cuba, se ha mandado a aplicar, se está poniendo... Eso tiene su plazo de curación. Los problemas que se ha asustado. Por un problema de una pequeña filtración, que sale el agua y estamos cambiando toda la parte interior de la Cuba, renovándolo, haciendo lo conforme debe ser. De repente, cuando inicialmente se hizo, no se pudo realizar por el tema de... No pudiéramos subir nosotros como parte de un subliso por el tema que no se había colocado. Bueno, es un tema que ya estamos en el final. Yo quiero solamente... Yo... Si ustedes suponen que esto se haga ahorita, no hay ningún problema. Yo lo voy a apoyar a ustedes. Porque yo soy... Yo represento a ustedes. No represento. Exactamente. Si usted quiere que se paralice eso, no me da problema. Yo lo paralizo. Ojo, que se paralice porque no se está cumpliendo el proceso constructivo. Escúcheme, escúcheme, que quede claro esto. Yo paralizo, por mí no hay ningún problema. Ustedes, para ustedes, es mejor que se brindan agua. Y entonces, no hay ningún problema. Yo lo paralizo, por mí no me presento. La empresa no me está pagando la municipalidad. Así es. Correcto. Y yo velo para que sea un buen proyecto acá. Claro. Entonces, yo quiero que quede esto bien. Tiene que quedar y va a quedar bien. Porque yo tengo responsabilidad más que me respete todo. Porque yo acá... Si este proyecto queda más, yo... Así es. Así es. O sea, que todos como profesionales tenemos una responsabilidad. ¿No? Para empezar. En segundo lugar, el tema... Yo quería solamente que quede esto claro. Con esto no quiere decir que ya... Son dos temas distintos. El agua es una cosa y la pista es otra cosa. Yo solamente que hablé inicialmente... Que no te... O sea, si bien es cierto, ahorita estamos colocando el hormigón. No tiene nada que ver porque al final de cuentas, cuando vamos a hacer la prueba, si hay alguna fue, lo vamos a tener que... De nuevo, ya surgió por tema de la empresa que ellos querían... Pero ahorita ya estamos quedando con ustedes que se paralizan, se paraliza correcto. ¿Cuándo tiene falta para que tenga la cuba? Más o menos el jueves o viernes de la otra semana. Exagerando, porque de repente... Más o menos el jueves que se paralizan, se paralizan, se paralizan, se paralizan, se paralizan... Van a compactar y eso se va a obviar. Después va a aparecer como ha pasado en muchos sectores acá. Entonces, nosotros, miren, ingeniero... Nosotros como cazarandinos estamos preocupados porque se han hecho demasiadas obras malas. Entonces, una obra millonaria, que son nueve millones, con asfalto en caliente... Entonces, que quede una obra buena. Por lo menos la mejor obra que quede en todo cazarandino y de todas las que se ha hecho, ¿no? Entonces, la idea es... Ahora, miren, ustedes tienen otro problema. Cuando se hace la entrega de terreno... Usted sabe que los terrenos, cuando se recibe, se recibe saneado. La empresa lo ha recibido y tiene problemas en la parte de allá. Que muchos vecinos... O sea, la empresa está metiéndose cada día más. Ustedes, de entre los planos, tienen una forma que van a trabajar las veredas y cuánto de pista va a quedar. Entonces, ese problema todavía no lo soluciona. Entonces, la empresa dice, no, no vamos a cumplir con los plazos. Si yo recibo como empresa una documentación que no está saneada con la empresa, voy a tener... ¿Qué pasa si la empresa no? Y se va a tomar un juicio. Nunca van a terminar. Por eso tenemos un problema. Es que lo que pasa es que ustedes también como vecinos deben coordinar con el señor. El señor es su representante, que ustedes lo han elegido. Y ha habido una reunión... Por eso le hemos llamado. Y ha habido una reunión con... Por eso le hemos llamado. Justamente con todos los vecinos de la semana pasada, si no me equivoco... Con el alcalde, con los jugadores, todos se le han invitado. No sé por qué usted no está presente. El alcalde nos ha prometido. ¿Y hasta ahorita? Se tocó el tema de los colegios. ¿Le hemos estado? Entonces... No, aparte a los colegios, ingeniero, por favor. Con la empresa. Ya, con la empresa. Entonces, el señor me está... Justamente ha hecho... Los colegios ya son... Ya, a los colegios ya se han otimido. Ya se han otimido, ya se han otimido los colegios. El problema es allá, la última. Vecinos, vecinos, acá también. Otro. La parte del tramo allá no se va a hacer tampoco. Eso también tiene... Pueden hacer ruido. ¿Por qué el alcalde no se sienta con la empresa y solucionan ese problema? Esa parte, porque el feo es adicional. O sea, ya que se va a parar este proyecto... Algún día el agua se llena acá. Se va a parar este proyecto. Hay que ir allá y verle si se sienta con la empresa para poder... Porque no va a quedar feo allá. No se va a hacer un tramo. Escúchame, mira. El proyecto ha habido una pequeña descoordinación. La parte de la principalidad. Sí, ya se va a parar. La parte de la parte de la... ¿De qué escucha? Venero, mire. Ya, mire. Escúchame, para... Para los dianos del tema. Primero esto. Lo que tú me dices. Correcto. Tú tienes toda la razón. Entonces, pero... Lamentablemente, lamentablemente, la empresa del dueño... Yo diría que hay un pedido que no va a pasar. Eso, porque eso tiene para el futuro para... Hay un plan... Para que la empresa no mire precios. Ya ellos han hecho que se contiene el tiempo de... Sí, sí. Tengo vuelto a ser. Tú que se ha quedado allá. Está volviendo a ser. ¿Ya usted cree? Quiero, lo fijado. Entonces, por ese lado, ya ha ganado algo, ¿no? Gracias a mí. Ya... No, no, no. Lo que estamos viendo aquí, ingeniero... Usted sabe que son 5.40, creo que de pista que va a ser ese lado, porque no hay más campo, porque ahí está la seca. Entonces, pero ya está tan al fino que la seca está ahí. Arrando. Arrasco. ¿A de la pista? La filtración de eso, ¿de qué va a haber que se haga un trabajo acá si la filtración va a manobrar todo? Exactamente, ese día se trató también ese día para... Pero no se da solución. No, no. Escúchame. Al costado de la pista va a ir a usar en él. Al costado de la pista, en el canal, va a ir a usar en él. Correcto. Y ese día se trató también que se iba a coordinar con la empresa para que ver ese canal si lo elimina o de repente vea una forma de protección porque esas no resuman y me ¡Eh, los canales, pero! Pero se dijo también en esa reunión que tú no estás presente que se iba a mandar un argumento que si cualquier problema posterior que suceda con ese tramo de pista, la empresa se iba a ser responsable. Ya que no se va a poder buscar el proyecto que es de la... Todas esas cosas se trató de ser... Ahora, ahora hay dinero a mí. Miren, no se va a poder buscar, porque ahí ahora ya se han marcado, ya se han lineado. Cierro. Ahí al lado del tramo. Pero ¿qué pasa? Ahora en la mañana la empresa, miren, ¿qué ha hecho? Arrenado, cierro allá. Por ejemplo, ustedes han nivelado hasta acá. La empresa se ha venido hasta acá. Miren, vayan a ver allá. Aquí vemos todo lo que es... No, ingeniero, yo quiero que esto lo han votado hoy día en la mañana. La empresa. La empresa Casarrande, la votado. La constructora. La total, la Casarrande. Ah, la constructora. La constructora, la constructora. La constructora ha sido. No, pero escúchame, esto... No deberían haber votado esto acá. De repente lo han votado ahí porque no han tenido dónde votarlo proporcionalmente, pero no... Escúchame. No, chiste... Escúchame, yo te pregunto. Mira, mira, mira. ¿Quién ha votado? Tú cómo... ¿Cómo va a quedar un proyecto lleno de este... Esto todo se va a eliminar. No, por eso ya en la mañana no decíamos que han votado acá. No, 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 no. Sino que, ¿sabe qué pasa? Que el mayordomo que estaba acá los ha llamado a los bolqueteros y a venir los han dejado acá. Yo te digo, ¿por qué yo estaba acá? Entonces, no como autorización de la empresa, sino los bolqueteros mismos se han tomado la facultad por orden del mayordomo. Esto no lo voy a permitir. Por eso ya... Por eso ya... No, no, escúchame, yo no soy responsable de la obra. Yo soy el tal que decir... Esto no es... Esto no va a hacer que lo eliminen todo. No, así como decimos que da fe. Sí, escúchame. Esto no va a hacer que lo eliminen. Eso es de toda mi palabra que yo va a hacer que lo eliminen todo esto. ¿Ya? Y eso... Nosotros vivimos de esta zona. Nosotros vivimos de esta zona. Y esto con los bolqueteros... Y me están... Si yo te dije ayer, tienes que ver este tema de... Este tema... Y hágale un documento a la empresa para que... Porque acá se va a hacer una obra de pavimentación. Y eso... Filtra. 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 Se va a malogar. Abajo va a tener hormigón. Encima va a tener la filmada. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. En tu bado lo hemos pedido a la empresa. Lo vamos a chonar mediante tubos. Claro, claro. O lo pueden... Manga, manga. O lo pueden... Manga. O... O... Manga. O... Manga. Para que eso... Acá varias veces no hay en el agua.